con machetes, dicen que el distrito les debe dar otro lugar para seguir acampando. Por ahora nadie explica por qué les dieron permiso. Cancillería colombiana confirmó que el próximo domingo viajará una comisión a Haití con el fin de verificar el estado en que se encuentran los colombianos que fueron detenidos vinculados con el crimen del presidente de ese país, Jovenel Moshe. Detalles en minutos. Gobierno descarta abrir todos los grupos de vacunación libre. El país ya compró 74 millones de dosis. En Bogotá hay alerta porque hay puestos de vacunación con poca gente. Hay quienes insisten en pedir marca de la dosis. 446 mil millones de pesos le deben las EPS a la red hospitalaria del Valle del Cauca. La crisis financiera ha afectado a médicos, trabajadores y demás empleados de los hospitales públicos de la región. Los detalles en minutos desde la capital Vallecaucana. Crece el escándalo mundial. México es uno de los países más espiados por el software Pegasus. Hay debates sobre la ciberseguridad y las leyes que la regulan. Y en deportes ya los nuestros. Nuestro equipo de ciclismo tuvo su primer entrenamiento en Tokio. Además, también se preparan los deportistas de tenis, de taekwondo, de natación, boxeo, arquería y mucho más. Todos los detalles más adelante en la información deportiva. Los espero. Y hoy se cumplen 33 años de la muerte de Pacho Galán, el inventor del melecumbe. Luego les cuento por qué inventor. Ay, cosita linda, mamá. Astrid Salas, patrullera del ESMAD, fue agredida de manera brutal y por la espalda por un encapuchado que le dio una patada voladora en medio de las manifestaciones del 20 de julio en Medellín. Las autoridades buscan al agresor. Conectamos ya mismo con Daniel Cañas en la capital antioqueña. Daniel, muy buenas noches. Patricia, ¿qué tal? Buenas noches nuevamente para usted y para los televidentes. Pues precisamente las autoridades ya entregaron un cartel con las imágenes de quién sería ese agresor. Y también la patrullera hoy dio sus testimonios de lo que fue este momento a los medios de comunicación. En este informe les contamos qué dijo. En un video quedó registrado cómo este hombre se lanza hacia la patrullera Astrid Salas y por la espalda la agrede con una patada voladora dejándola inconsciente. Estábamos por el sector TELA 33 y Plaza Mayor. De repente sentí un golpe muy fuerte con mi parte trasera y ahí perdí el conocimiento. En medio de su indignación al ver el video, la patrullera calificó este acto como cobarde. Esto lo considero una violencia de género total. Considero una violencia de género total y la más la manera como la atacó, me atacó, que fue de espalda. Astrid se encuentra aún en valoración médica y está a la espera de los resultados de unos exámenes. Las cuales están pendientes el resultado para las diferentes tomas de decisiones de la parte médica. Además, realizaremos nuevos exámenes para descartar lesión renal o cualquier afectación de las partes blandas. Con la publicación de un cartel, la Policía de Medellín trata de identificar al responsable. Hay una recompensa de hasta 10 millones de pesos, pero más que la recompensa, yo quiero convocar esa solidaridad de los antioqueños. Este hombre es buscado por el delito de violencia contra servidor público. La patrullera se recupera en la clínica de la policía aquí en la ciudad de Medellín. Y es importante reiterar entonces que las autoridades están ofreciendo una recompensa de hasta 10 millones de pesos para quien entregue información de ese agresor. Esta es toda la información desde la ciudad de Medellín. Daniel Cañas, RTBC Noticias Conectados, 24 7. Daniel, gracias por su reporte. También les contamos que los jóvenes de la primera línea salieron del lote del acueducto que ocupaban en el occidente de Bogotá, donde, recordemos, entrenaban combates con machete. Sin embargo, ahora piden otro lugar para seguir acampando. Estefania Valencia, vamos ahora con usted. Muy buenas noches, detalles de esta información. ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. Los 11 días duró este campamento de la primera línea en el barrio Tintal de la localidad de Kennedy. Salieron de manera voluntaria estos jóvenes encapuchados, según ellos, por un nuevo acuerdo al que se llegó con el distrito, de buscar un nuevo lugar en donde acampar para ellos poder seguir realizando sus actividades. Por otro lado, y como usted lo decía, Mateo, pese a las evidencias que hay del porte de cuchillos, de machetes, de bates, la administración distrital aseguró que no se encontraron ninguno de estos elementos. A continuación, un resumen de la jornada. Luego de 11 días con este panorama. Hoy, la imagen fue esta. Hogueras extinguidas, pancartas en el suelo, restos de ladrillos que quedaron en el sitio donde funcionó el campamento de la primera línea. Sobre las 6 de la mañana, funcionarios del distrito, ESMAD y Fuerza Disponible intervinieron en un proceso que no dejó de tener resistencia. Pero necesito que me desaloje y ya después miro cómo puedo solucionar. Y yo le dije, es que no se puede desalojar sin que usted no me solucione un lugar por el cual yo pueda ir a llevar a estos muchachos por su seguridad. La tensión era inminente, sin embargo, luego de varias horas de diálogo, los jóvenes deciden recoger sus cosas e inician su retirada. Había un campamento con diferentes carpas en el espacio público y por eso se vino con la inspección de policía para recuperar este espacio público donde nadie puede permanecer. Dentro de este campamento, ¿lograron evidenciar algún tipo de armas o algo que pronto condujera a generar daños? No, era un campamento de jóvenes que estaban desarrollando algunas actividades, pero no se encontró este tipo de cosas que me preguntas. Los integrantes de la primera línea informaron que están a la espera de un nuevo acuerdo con el distrito para determinar dónde se van a instalar. Se van a instalar. Para que ellos puedan continuar desarrollando sus actividades. Pues recopilamos un poco de estas declaraciones en torno a esta polémica situación. El 16 de julio, un día después de que RTBC Noticias revelara estas imágenes de la primera línea entrenando con machetes en un lote de Bogotá, El secretario de gobierno, ante la pregunta de una posible autorización del distrito para la estadía de estos jóvenes, respondió esto. Aquí no hay ninguna autorización de ninguna acción de violencia. Sin embargo, hoy, cinco días después, el secretario de seguridad de Bogotá dice otra cosa. Hay algunos espacios que se han facilitado para que esa organización de jóvenes pueda de alguna forma encontrar algún norte. El secretario de gobierno había dicho que sin requerimiento de desalojo por parte del acueducto a quien pertenece el predio, los jóvenes no podían ser retirados de allí. El lugar donde ellos se encuentran es un lote del acueducto y en estos momentos no hay ninguna querella para desalojarlos, para retirarlos. RTBC Noticias conoció que para esa fecha la alcaldía local de Kennedy autorizó la adecuación de este campamento hasta el 21 de julio, o sea, hoy. De allí que la salida de los jóvenes fuera voluntaria, tal como se había pactado entre el distrito y la primera línea. Se hizo un procedimiento de recuperación del espacio que fue ya restablecido de manera voluntaria, entregadas por las personas que se encontraban allí. Este aviso entregado por la primera línea a los residentes del sector da cuenta de ese acuerdo entre las partes. El secretario de gobierno se comprometió a darnos las garantías necesarias como el respeto a la vida, a la integridad física y a no desalojarnos. Se comprometieron a que poseemos la autorización desde hoy, 11 de julio, hasta el 21 de julio de 2021. Ese acuerdo fue mencionado por el secretario de seguridad cuando se refiere a la salida de los jóvenes encapuchados hoy y de los criterios bajo los cuales se llegó a ese acuerdo. En principio, por supuesto, por la vía del diálogo para que se respeten los criterios que en su momento se establecieron y se está procediendo de esa manera en este instante. El secretario de gobierno afirmó que apoyarlos con elementos para su sostenimiento no constituye ningún delito. Sin embargo, ante el anuncio de este grupo de conformar un partido político con reconocimiento jurídico, queda la pregunta de si la administración distrital estaría incurriendo en una posible falta disciplinaria por participar en política. Algunos concejales de Bogotá interpusieron una queja disciplinaria en contra de la alcaldesa mayor Claudia López ante la Procuraduría General de la Nación, según ellos, por el uso irregular de predios distritales. Escuchemos. Juntos con la concejala Lucía Bastidas, hemos decidido interponer una queja disciplinaria contra la alcaldesa Claudia López por un indebido uso de los bienes del distrito. Mateo, Patricia, ustedes tienen muchas más noticias. Yo me despido desde el occidente de Bogotá. Estefany Valencia, RTBC Noticias, Conectados 24-7. Gracias, Estefany, por su información. Y como ocurre después de cada jornada de marchas, entre los más afectados están los usuarios de Transmilenio, pues los ataques al sistema significan estaciones cerradas. Ahora, hablamos con los ciudadanos. La escena se repite después de una jornada de marchas. Los daños al transporte público y las afectaciones a la ciudadanía son un asunto casi rutinario para muchos ciudadanos. Me he visto afectada desde hace más o menos mes y medio. ¿Y cómo me he afectado? Pues me detrás a la visita a los clientes, tengo que hacer transbordo. Bajarme en otras estaciones e ir caminando a tiempo. A la fecha se encuentran cerradas 15 estaciones de Transmilenio, más de 20 mil millones de pesos. Vamos a tener que pagar los bogotanos por estaciones vandalizadas, como esta, la de hospital. Es muy mal, muy mal. La estación es la que nos traen los clientes y ya llevamos dos meses. Con esa estación cerrada, pues no sube casi, o sea, casi no llega nadie porque ya saben que está cerrada. Comerciantes de sectores aledaños y usuarios del sistema siguen afectados. Transmilenio ha indicado que desde el 28 de abril, 1,795 buses entre troncales y zonales han sido destruidos por vándalos. La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar contra integrantes de la policía para establecer si tuvieron alguna relación con la desaparición y la muerte de Dubán Felipe Barros. El Ministerio Público ordenó la práctica de pruebas. Y la Cancillería colombiana enviará a Haití una delegación con el fin de verificar cómo se encuentran los exmilitares detenidos y vinculados al magnicidio del presidente Jovenel Moïse. Omar Hernández, buenas noches, adelante con su información. Hola, Patricia, muy buenas noches para usted y para todos los televidentes. Son cuatro funcionarios que durante tres días estarán en territorio haitiano para verificar las condiciones humanitarias en las que se encuentran estos exmilitares quienes están vinculados con el crimen del presidente de ese país de Centroamérica. Pues sin duda alguna lo que van a hacer ellos es mirar todas las condiciones en las que se encuentran, hablar con el gobierno de Haití, cómo va a ser también el trámite de los cuerpos, repatriarlos, de los cuerpos de los exmilitares que callaron en la operación durante esta situación. El gobierno nacional a través de la cancillería ha dicho que presta todo su apoyo a las investigaciones al gobierno de Haití para esclarecer y seguir dando con las investigaciones sobre el tema del asesinato del presidente de Haití. Esta es la información que se registra por el momento desde el occidente de Bogotá. Omar Alejandro Hernández, SRVTC Noticias, Conectados 24.7. Omar, gracias. Continuamos con más noticias aquí en RTBC, Emisión Central. El gobierno confirmó que ha comprado 74 millones de dosis contra el COVID-19 y no descartó que en el país se abran todos los grupos para recibir las dosis. El gobierno contempla la opción de levantar las restricciones de edad debido a que en cerca de 600 municipios del país ya están vacunando a toda la población. Ya hoy en la práctica está funcionando así. En el resto del país es una medida que se está contemplando, se está revisando en función de los biológicos y también en función del agendamiento y la asistencia de las personas al proceso de vacunación. El llamado para las personas es que se vacunen con cualquier dosis, ya que todas son efectivas. El gobierno presentó una cifra reveladora sobre el particular. La mayoría de los hospitalizados no estarían allí de haber recibido la inmunización. Porque es claro que las personas que están llegando a hospitalización y a UCI son precisamente en cerca de un 90% de aquellas personas que no se vacunaron pudiendo haberlo hecho. Entonces, no tiene sentido que si las vacunas ayudan a proteger la vida, nosotros no hagamos uso de este beneficio. El funcionario informó que apenas el 51% de las personas entre 50 y 60 años han recibido la vacuna por lo que hizo este llamado. En lo que resta de julio, Colombia recibirá más de 700 mil dosis de Pfizer, 200 mil dosis de la farmacéutica moderna y cerca de 400 mil dosis de AstraZeneca. El segundo semestre, mayoritariamente estaremos recibiendo los biológicos de Moderna, Janssen y AstraZeneca, que es lo que estaba definido desde la planeación inicial en los diferentes contratos que teníamos firmados. Según el gobierno, con corte al 19 de julio, el Estado ha generado 77 mil millones para pagar a las IPS que están aplicando los biológicos. Las autoridades sanitarias de Bogotá alertaron por una sensible baja en el número de personas vacunadas en las últimas horas. Persiste el comportamiento de algunos que piden marca de vacuna para recibirla. El llamado de los expertos es claro. La marca de la vacuna es lo de menos y la mejor es la que está disponible. Tengo preferencia por Pfizer debido a que tiene una efectividad muy elevada. En nuestro recorrido por algunos de los puntos de vacunación aquí en la capital nos encontramos también con personas que están a la espera de la segunda dosis de Pfizer y también personas que dicen que la marca es lo de menos, que lo importante es vacunarse. Estoy esperando la segunda dosis de Pfizer, pero me acaban de decir que no hay. Ya he venido a perder el tiempo dos veces. Hoy arribaron al país 308 mil 880 vacunas de Pfizer que serán destinadas para estas segundas dosis madres gestantes y menores de 12 a 18 años con comorbilidades. No tengo ninguna preferencia por ninguna vacuna, considero que la que venga está bien. No me importa cuál biológico me coloquen, pues lo importante es tener la vacuna. Si usted es mayor de 35 años, recuerde que ya puede acercarse para recibir su vacuna contra el COVID-19. También se invita de manera especial a la población entre 50 y 59 años, de los cuales solo se han vacunado el 60%. Pues bien, a propósito de este tema, vamos a revisar inmediatamente las cifras de vacunación en nuestra pantalla. Ya han sido aplicadas 24 millones 509 mil dosis. Y también hay que decir que ayer día festivo, el ritmo promedio diario cayó con solo 167 mil 937 vacunas. En el territorio nacional se han suministrado ya un millón 901 mil 734 monodosis de la farmacéutica Janssen. La Cámara de Comercio de Bogotá explicó que el cronograma para iniciar la vacunación en la última semana de julio se cumplió, pero la decisión se fundamentó en el avance del plan del gobierno. Es evidente que el Plan Nacional de Vacunación va a garantizar acceso gratuito y ágil a la gran mayoría de la población que quiera vacunarse para esa misma fecha. Dice la Cámara que entre la etapa de inscripción y la de recolección de fondos, cambió el interés de la mayoría de las empresas inscritas. Evidenciamos un 79% de deserción en el número de empresas y una reducción del 89% en el número de dosis requeridas. El gobierno ve esta decisión con buenos ojos. Digamos que desiste, pero desiste por una razón positiva y es que la velocidad de vacunación nos permite a nosotros suplir esa idea que tenía la Cámara de Comercio de Bogotá. Por su parte, la ANDI confirmó que ellos seguirán con el cronograma establecido para la vacunación de un millón 50 mil empleados de las empresas que se acogieron a su programa de compra de biológicos. En San Andrés buscan que la isla sea la primera biosegura del Caribe. Por eso, las autoridades de salud propusieron una segunda jornada de vacunación masiva. Carlos Barrasa, periodista de la Radio Nacional de Colombia, nos envió el siguiente informe. La jornada de inmunización contra el COVID-19 busca completar el esquema de vacunación de más de 20 mil habitantes de San Andrés, según lo confirmó el secretario de Salud Departamental, Julian Davies. Pues la meta que está establecida es cumplir todos los esquemas de vacunación con los cuales se comenzó la jornada de vacunación masiva anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que la meta es llegar a esas 20 mil 552 dosis para cumplir ese esquema. El archipiélago de San Andrés y Providencia, entre primeras y segundas dosis aplicadas, llegó un 85% de la población vacunada. La jornada masiva se extenderá hasta el próximo viernes 23 de julio. Radio Nacional de Colombia y RTBC Noticias conectados 24-7. La vicepresidente y canciller Marta Lucía Ramírez anunció la contribución voluntaria del gobierno de Colombia de un millón de dólares a la Organización Panamericana de la Salud con el fin de fortalecer los procesos de vacunación contra el COVID-19. De eso se trata este momento de la humanidad, de dar y de recibir. Por eso hemos dispuesto unos recursos que sirvan realmente para tener más vacunas para el CARICOM y facilitar realmente también al CARICOM que pueda superar esta pandemia. Y sigue el descenso en las cifras en torno al COVID-19 en nuestro país. El día de hoy se reportan 11.244 nuevos casos y también hay que mencionar que por otra parte se registró el fallecimiento de 351 personas. El total de casos activos actualmente es de 113.747. Después del pico más largo de la pandemia registrada en el país, en el mes de julio se empezó a observar el descenso de casos nuevos y fallecidos por COVID-19. El primero de julio se reportaron 28.315 casos nuevos, cifra que fue bajando hasta hoy registrar 11.244. Lo mismo sucedió con los fallecidos pasando de 593 a 351 hoy. Esto probablemente se deba al avance en el programa de vacunación, al mayor número de personas que han adquirido inmunidad frente al virus, ya sea habiéndola adquirida por medio de la vacunación o por medio de la infección natural. Sin embargo, esto no significa que sea momento de bajar la guardia. El llamado en este momento para todas las personas en el país es a mantener las medidas de protección personal, las medidas de bioseguridad, lavado de manos, uso correcto del tapabocas, uso de los demás elementos de protección personal que eventualmente se requieran. Asimismo, es importante evitar aglomeraciones y permanecer en espacios ventilados. Y atención, porque una investigación reconfirmó que la ivermectina no es una opción viable para tratar pacientes con COVID. Expertos piden no tomar esta sustancia ante un diagnóstico positivo. Hasta ahora no se ha demostrado que sea útil y por lo tanto debemos esperar que obtener esos resultados antes de empezar a utilizarla de forma masiva por la hora continúa siendo algo experimental. Y en Santander las autoridades cambiaron el horario del toque de queda y la ley seca debido a una disminución de la ocupación en las unidades de cuidado intensivo. John López, buenas noches, hablemos de ese panorama sanitario allí en Santander. Hola, Mateo, muy buenas noches. Pues lo que terminaron las autoridades del juego del puesto de mando unificado realizado hoy aquí en la ciudad de Bucaramanga fue la flexibilización de las medidas ya existentes. De esa forma, el toque de queda y la ley seca ahora será de una a cinco de la mañana aunque se mantiene la alerta roja hospitalaria en todo el departamento de Santander. Teniendo en cuenta la leve disminución que ha tenido Santander en ocupación UCI, las autoridades flexibilizaron las medidas con un toque de queda de una a cinco de la mañana. Se tomaron medidas que permitan fortalecer esa reactivación económica, social y cultural de forma segura. Por su parte, los profesionales de la salud siguen haciendo el llamado al autocuidado y a evitar las aglomeraciones. Desde el gremio de la salud volvemos a hacer el llamado del autocuidado, de continuar las medidas de bioseguridad, de acercarnos a los puestos de vacunación y de seguir adelante. El gremio nocturno recibió con mucha expectativa las nuevas medidas. Con gratitud y beneplácito esas nuevas disposiciones de la gobernación departamental de Santander en el cual nos permite reactivar de forma segura y paulatina. Para algunos ciudadanos la decisión no es del todo buena. Yo pienso que uno tiene que mirar prioridades en la vida y me parece que vender trago es importante. La salud no es importante, la vida de los colombianos no es importante. Espero entiendan el sarcasmo. Estas medidas irán hasta el próximo 6 de agosto. Muy bien, otra de las situaciones por las que se flexibilizaron las medidas en el departamento de Santander fue por la importante disminución en los casos diarios que se venían presentando. Hoy, por ejemplo, se registraron 304 nuevos casos y 15 personas infortunadamente perdieron la vida. Esto es el 50% menos de los casos que se venían registrando en semanas anteriores. Desde Bucaramanga, John López, RTBC Noticias Conectados, 24 7. Gracias, John, por su información. Por otro lado, la gobernación del Valle le pidió al Ministerio de Salud que interceda ante las EPS para que cancelen el dinero que le deben a la red hospitalaria del departamento. Hay cientos de empleados sin sueldo. Carlos Gutiérrez, buenas noches, adelante. Patricia y televidentes, muy buenas noches. Son cerca de 446 mil millones de pesos que las EPS le debe a la red hospitalaria del Valle del Cauca. Esto ha llevado, como usted lo dice, a que los salarios de médicos, de personal del área administrativa e incluso de otros trabajadores de diferentes áreas de los hospitales públicos del departamento, pues no se les haya cancelado su salario. Por eso es que instan al Ministerio de Salud para que intermedie y de esta manera se pueda subsidiar de alguna u otra manera los salarios de estos trabajadores. Al Hospital Universitario del Valle las entidades promotoras de salud le adeudan, según la gobernación, 117 mil millones de pesos. Es muy delicada porque es que nosotros tenemos que atender a los pacientes y después cobrar. Las clínicas privadas simplemente le piden un adelanto al paciente, simplemente no lo atienden y lo mandan a los hospitales públicos. Al Hospital Tomás Uribe de Tuluá le deben 44 mil millones de pesos, lo que ha llevado a algunos empleados a encadenarse para exigir el pago de sus salarios. No contamos con insumo y somos más de 100 camas COVID que tenemos en nuestro hospital. No tenemos primera dosis. Según la gobernadora del Valle, las EPS le deben a la red hospitalaria del departamento 446 mil millones de pesos. La mandataria hizo un llamado al Ministerio de Salud para que intervenga. Hoy tenemos hospitales en los que no hay medicamentos, en los que les está tocando como el hospital de Tuluá, que los pacientes compren varios de los medicamentos. EMSANAR, COPSALUD y la nueva EPS son las que tienen la cartera más alta con los hospitales públicos del departamento. Esta crisis financiera se presenta en medio de la pandemia generada por el COVID-19. Información en el Valle del Cauca, Carlos Gutiérrez, RTVC Noticias, Conectados 24-7. Carlos, gracias. Y ahora hablamos de la temporada de lluvias que continúa afectando a varias regiones del país. Deslizamientos de tierra y cierres de vías son algunas de las consecuencias de esos fuertes aguaceros. Comenzamos inmediatamente un recorrido por las regiones con los periodistas de la Radio Nacional de Colombia. Siguen las precipitaciones en Arauca a nivel de los ríos amenazan nuevamente con generar inundaciones en la región. La Unidad de Gestión del Riesgo realizó una inspección al trayecto del río Arauca hasta el punto cero en Puerto Colombia para monitorear el cauce. El alcalde de Arauca, Edgar Tobar, decretó la calamidad pública a la espera de una respuesta por parte del Gobierno Nacional para atender a las más de 7.500 familias. Mocoa y Puerto Guzmán afectados por las lluvias con pérdidas de cultivos por los desbordamientos de los ríos y daños en las vías por socavación. Luego de cuatro días de lluvias no se logra cuantificar los afectados. El alcalde de Mocoa se comprometió a poner maquinaria para recuperar la comunicación con algunas veredades de la localidad de Puerto Limón en el momento que cesen las lluvias. En el Meta la noticia es que se presentaron cierres momentáneos en la vía Bogotá-Villavicencio, específicamente en el kilómetro 58. Esto debido a las constantes lluvias que produjeron derrumbe de piedras sobre la vía. Los organismos de socorro se encuentran atentos. En Caquetá la noticia es que organismos de socorro del sur del departamento reportan pérdidas de enseres, cultivos de pan coger y afectaciones a las vías rurales como consecuencia de las lluvias presentadas durante las últimas horas. Nuestra imagen del día nos regala el equipo colombiano de ciclismo Rigoberto Urán, Nairo Quintana, Sergio Higuita y Esteban Chávez. Nuestros escarabajos que tantas alegrías nos han regalado un equipo fuerte y ustedes lo ven que despierta todas las miradas y en el que todos los ojos están puestos por lo que representan para el ciclismo en el mundo. Hace menos de una semana los veíamos batallar en el Tour de Francia cada uno con sus equipos y hoy todos juntos con la camiseta de Colombia puesta para el inicio de estos Juegos Olímpicos y por supuesto dispuestos a dar lo mejor por esas medallas. Y ahora vamos a hablar justamente del equipo colombiano porque ellos nuestros ciclistas ya tuvieron su primer entrenamiento para lo que serán estos Juegos Olímpicos pero bueno la noticia triste es que no pudo viajar Daniel Felipe Martínez recuerden ustedes que el ciclista se realizó varias pruebas de COVID-19 después de que le diera pues el virus y lastimosamente por esta situación después de darle varias veces positivo no pudo viajar pero aquí repasamos cómo fue ese primer entrenamiento. Pocos equipos en el mundo tienen la fortuna de tener reunidos en sus filas a los grandes del ciclismo. Pero bueno los cuatro estamos bien obviamente las carreras de un día como Juegos Olímpicos son muy especiales solamente un día esperemos que estemos súper bien que hayamos descansado bien del Tour de Francia. Nairo Quintana quien por primera vez representará a Colombia en una Olimpiada está tranquilo por el equipo. Bastante bien adaptados y creo que va a ser un muy buen grupo que va a ser la diferencia para el circuito todos sabemos lo que tenemos que hacer estamos convencidos de hacerlo mejor. Esteban Chávez tiene claro lo que significa una Olimpiada y lo duro que será la competencia del sábado en Tokio. Va a ser una carretera muy muy exigente va a ser una carretera muy dura vamos a tener que competir al mediodía es muy húmedo y hay mucha subida entonces normalmente sobre el papel nos viene muy bien a nosotros. Con su humor de siempre Rigo envió un mensaje a los colombianos. Vamos a estar compitiendo para que nos hagan barra pues aquí estamos es la que siempre vamos a dar lo mejor el resultado pues esperamos que sea también el mejor un abrazo bien grande. Pedalear es lo que mejor saben hacer así que para verlos ajuste su horario porque la competencia de ciclismo de ruta será este viernes a las 9 de la noche hora de Colombia. Y pues bueno sí como lo decía nuestra compañera Charo Pérez estamos a pocas horas de que comiencen estas justas olímpicas que van a ser diferentes van a ser diferentes por toda la situación de COVID-19 sin público en las tribunas con pocos periodistas pero igual de emocionante y con la mejor energía vamos a estar alentando a nuestros atletas colombianos que nos van a representar muy bien y como hay diferencia horaria de una vez les voy a contar son 14 horas de diferencia para que nos vamos preparando mentalmente para trasnochar o para madrugar a verlos son 14 horas de diferencia aquí nosotros estamos miércoles 8 y 30 de la noche en este momento en Tokio son las 10 y media de la mañana pero del jueves para que ustedes vayan entendiendo y quienes van a ser los primeros colombianos en competencia serán en tiro con arco Valentina Costa y Daniel Pineda que lo harán este jueves ojo hora de Colombia a las 7 y a las 11 de la noche esta es la actualidad deportiva de Tokio aquí en RTBC Noticias por Colombia algunos deportistas competirán horas antes de la inauguración de las justas se trata de los arqueros Valentina Costa y Daniel Pineda quienes tendrán acción en la ronda de clasificación otros que empezarán desde el mismo viernes serán los ciclistas Nairo Quintana Rigoberto Urán Sergio Higuita y Esteban Chávez quienes desde las 9 de la noche hora de Colombia competirán en el circuito internacional Fuji en ciclismo de ruta a esa misma hora en judo lusa Deila Álvarez inicia su participación en la ronda eliminatoria y Jenny Arias en boxeo en los 57 kilogramos disputará la ronda de 16 pesos pluma femenino en la arena Cocu Guicán aunque los cuadros de los tenistas colombianos aún están por definir la actividad del deporte blanco iniciará el sábado 24 de julio cuando María Camila Osorio en individual femenino Daniel Galán en individual masculino y Juan Sebastián Cabal y Robert Farah en dobles masculino debuten en competencia los boxeadores Seiber Ávila en los 57 kilogramos y Cristian Salcedo en los 91 kilogramos también estarán en competencia el sábado en natación habrá actividad de carreras con Jorge Mario Murillo y en tecondo con Jefferson Ochoa y Andrea Ramírez la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos se cumplirá en el Estadio Olímpico de Tokio este viernes 23 de julio a las 6 de la mañana hora de Colombia Bueno y por el momento está la información que entregamos ustedes saben que nosotros les vamos haciendo pues entregas durante todo el noticiero yo le doy paso a mi compañera Laura Galindo desde la hermosa ciudad de Medellín Laura espero poderlos acompañar por fin de regreso el próximo viernes en set y me quedó sonando que el compositor de la música de Tokio 20-20 pues de estos Juegos Olímpicos no va a estar en la ceremonia inaugural por un tema de un escándalo algo así usted me imagino que debe saber más del tema y nos va a estar contando y espero también Laura que nos cuente muchas historias de la música de los Juegos Olímpicos así que yo le doy paso a usted queridísima compañera queridísima Vanessa saludos desde la hermosa Bogotá que la espera más bella que siempre oiga me gustó mucho la foto de los ciclistas ahí con Paula Patiño también en la mitad ciclista de España también del equipo Movistar también ahí una dura así es bueno luego le cuento lo del compositor hoy le voy a hablar de una cosa que seguro está habido que es hay cosita linda mamá que suena así yo no sé si ustedes han escuchado pero cuando uno no sabe bien que es algo y es como un revuelto ahí medio enredado uno dice no es que es un merecumbé es que se armó un merecumbé ahí cuando hay mucho desorden o cuando hay alguien saliendo con otra persona pero todavía no son novios es que todavía tienen ahí como un merecumbé pues bueno resulta que la culpa de ese dicho la tiene Pacho Galán que hoy estaría cumpliendo 33 años de haberse muerto es un compositor músico arreglista director barranquillero que se inventó el merecumbé imagínense que a estas alturas de la vida uno todavía puede inventarse ritmos él lo que hizo fue coger el merengue pero ojo no el merengue dominicano sino el merengue colombiano que es el que es merengue vallenato merengue sabanero merengue cundiboyacense y voltear la célula rítmica o sea el golpe del timbal lo puso al revés puso en las congas lo que estaría haciendo la cumbia y le metió en los pitos como un los pitos son los instrumentos de vientos el son de un ritmo que se llama el jalao y al unir todo eso se inventó el merecumbé o sea un revuelto de un montón de cosas pues resulta que ese ritmo se hizo muy popular sobre todo en esta canción que es ay cosita linda mamá y eso no fue el único que hizo el tipo se inventó trece ritmos fácilmente así revolviendo elementos de uno elementos de otro dicen que era como un matemático que cogía la fórmula de uno y le montaba encima la fórmula de otro y luego al ladito la fórmula del que viene entonces tiene ritmos como el dúo dúo como el tamborero un montón son trece en total y la historia de ay cosita linda mamá pues bueno es una cosa más bien autobiográfica resulta que a él no le gustaba quedarse en hoteles entonces cuando viajaba se quedaba en las casas de amigos una vez se quedó en la casa de Ramón de Ropaín que era un amigo suyo y pues a este tipo le echó el ojo a la hija y la hija le echó el ojo a Pacho Galán y todo el tiempo se estuvieron coqueteando y ahí pero pues eso no se podía porque Pacho Galán primero era mucho mayor y segundo pues era la hija del amigo pero todo el tiempo estuvieron ahí como entre indirecta y mirada entonces él se quedaba en el cuarto de al lado y todo el tiempo estaba esperando que ella por lo menos se le asomara por la ventana quien sabe si pasó pero el hecho es que le dio para componer esta canción además yo creo que ustedes también se acuerdan de esto porque fue el cabezote de una novela por allá del 94 que era la historia de una costeña que tenía que decidir entre dos hombres de los que estaba enamorada mejor dicho tremendo merecumbel de esta mujer y hay revuelo en la política por un hecho en la elección de mesas directivas del Congreso de la República el escaño de segundo vicepresidente del Senado cambió de nombre de manera repentina en este informe les explicamos por qué 66 votos en blanco impidieron la designación de Gustavo Bolívar como miembro de la mesa directiva de la corporación certifica que fueron 66 votos en blanco y 32 votos por Gustavo Bolívar pese a que los partidos de la oposición es decir Polo Democrático Unión Patriótica Maíz Comunes Decentes y el partido Alianza Verde habían llegado a unos acuerdos previos a las elecciones donde consideraban que este congresista debía llegar a la mesa directiva la realidad fue otra Quisiera postular a mi compañero de fórmula de la lista Decentes a Gustavo Bolívar Moreno Postular y presentar a mi compañero de luchas Gustavo Bolívar El senador Gustavo Bolívar es un luchador consecuente por la paz Este hecho generó de inmediato confusión en la plenaria e hizo que el nuevo presidente del Senado Juan Diego Gómez declarara receso para revisar la reglamentación Al regreso los parlamentarios como Alexander López manifestaron su inconformismo Las mayorías de un congreso no pueden imponerle a la oposición qué candidato o qué candidata es de su preferencia y de su gusto Minutos después se inició una nueva votación en la que salió elegido Iván Name del partido Alianza Verde Luego de esta situación vinieron las reacciones a través de las cuentas de Twitter la senadora Angélica Lozano publicó los resultados Apoyamos a Gustavo Olívar 32 votos tuvo él Entre tanto el senador Gustavo Olívar rechazó la votación denunció lo que calificó como una jugada de parte de la bancada de gobierno y dijo no estar de acuerdo con la decisión del partido Alianza Verde El partido Verde violando el estatuto de la oposición porque ya ocuparon la segunda vicepresidencia y haciéndole el juego al uribismo postula Iván Name a quien la derecha sí acepta es una traición a las minorías aceptable en el centro democrático pero jamás en el partido verde traición Por su parte la senadora del centro democrático Paloma Valencia dijo en su red social La oposición postula a Gustavo Bolívar pero la mayoría de los congresistas votamos no a la financiación de la primera línea y a los insultos y estigmatización de nuestra fuerza pública La oposición postula pero el Senado elige no es un nombramiento es una elección Finalmente quedó constituida la mesa directiva del Senado de la República que estará al frente de este nuevo periodo legislativo Vamos a hablar con información de interés en Bogotá porque microempresarios y pequeños emprendedores podrán recibir ayudas económicas que otorgará la alcaldía para impulsar la reactivación económica La alcaldía de Bogotá lanzó dos nuevas líneas de apoyo económico Impulso Local apoyará con 3 millones a pequeños emprendimientos y microempresas local 2.0 otorgará 10 millones a los microempresarios y pequeñas empresas para que puedan ser invertidos de forma libre Que no se vuelva plata de bolsillo pero que sea flexible que sea para lo que necesitan para pagarle al proveedor o para el arrendamiento o para comprar nuevo material Catalina Herrera hace parte de los 4 mil emprendedores que se verán beneficiados con la iniciativa La pandemia frenó el ritmo de producción de sus postres pero hoy quiere salir adelante Me llena como de impulso para continuar para seguir y para poder crecer y que mi emprendimiento sea lidera aquí en la localidad Los interesados pueden inscribirse en la página web bogotalocal.gov.co para recibir los beneficios económicos Atención a esta cifra que entregó Ecopetrol La compañía incrementó en más de 80% su actividad de proyectos en cerca de 400 frentes de trabajo durante el mes de junio La petrolera duplicó su contratación La petrolera más grande del país aumentó de 221 a 399 sus trabajos en proyectos de perforación construcción y completamiento de pozos En el mes de junio nuestra actividad se incrementó en un 81% Esto respecto al mes de mayo mes que tuvimos los paros y bloqueos a nivel nacional Junio terminó con 9.348 trabajadores de empresas contratistas es decir 60% más que los 5.923 que hubo en mayo En Ecopetrol estamos comprometidos con la reactivación económica pero siempre poniendo como prioridad la vida y la salud de nuestros empleados nuestros contratistas y la comunidad Los departamentos con mayor dinámica en la ejecución de proyectos fueron Meta Santander y Bolívar y concentraron 70% de los trabajadores La estatal operó 11 taladros para la exploración y explotación de petróleo La superintendencia de industria y comercio sancionó a Movistar con una multa de 379 millones de pesos porque según el ente de control la empresa de telecomunicaciones realizó publicidad engañosa al ofrecer duplicar las megas ofrecidas pero sin aclarar que estas solo se darían si el usuario realizaba la portabilidad de su número en la página web de la compañía Información de interés en Chocó porque en Quibdó se realizará una feria agropecuaria mañana 22 de julio la convocatoria del Ministerio de Agricultura y busca impulsar la reactivación de la economía en el departamento el evento se realizará en el malecón Jairo Varela Martínez a las 8 de la mañana 70 personas capturadas 69 de ellas en flagrancia por diversos delitos en todo el territorio fueron los resultados según la Policía Nacional en la jornada del 20 de julio en el primer semestre del año llegaron al país 110 proyectos de inversión extranjera por más de 6.912 millones de dólares según cifras de ProColombia esto representa un aumento de 22% frente al mismo periodo de 2020 59% corresponden a nuevas inversiones mientras el 41% de los proyectos son reinversiones de compañías ya instaladas en el país el dólar cerró en 3.855 pesos con 68 centavos y subió 12 pesos con 71 centavos la carga de café se está pagando en 1.645.000 pesos según la Federación Nacional de Cafeteros queridos televidentes recuerden que nos ven en Colombia y también en el mundo no solo por Señal Colombia sino también por nuestra señal de streaming en la página rtbcnoticias.com y nos estamos leyendo constantemente en las redes sociales a través del numeral Me Conecto con RTBC síganos allí en Twitter Instagram y Facebook arroba RTBC Noticias vamos a una pausa pero ya volvemos con ustedes y al regresar oportunidades atención jóvenes que hay becas para aprender marketing digital la explicación en minutos Ya regresamos con más información en RTBC Noticias Estás viendo RTBC Noticias Entre la lujuria y el deseo la verdadera cara de la pasión mostrarán una oscura obsesión Su amigo es muy listo porque inventó mandar al extranjero sus mejores tapices mojados en ese polvo blanco que viene usted a refusar dirigida por Vicente Aranda la pasión turca en las noches de Cine Club en Cine nos vemos miércoles 21 de julio a las 10 de la noche por Señal Colombia Estás viendo RTBC Noticias Hablamos ahora de lo que ocurre en el mundo y sigue el escándalo internacional por el caso del programa de espionaje israelí Pegasus con el que se habrían interceptado 50 mil números telefónicos políticos y personalidades de México están entre los más espiados Aumenta la indignación por Pegasus La investigación de un consorcio de medios internacionales puso al descubierto este software de origen israelí que presuntamente utilizaba métodos de inteligencia militar en el rastreo de información privada de periodistas políticos y defensores de derechos humanos Lo que muestran estas revelaciones es que en manos de gobiernos represivos por ejemplo el software espía se puede utilizar para silenciar a los defensores de derechos humanos y periodistas para aplastar a la oposición y por lo tanto las consecuencias en materia de derechos humanos son muy graves Según la investigación los gobiernos implicados entre los que se encuentran India, Arabia Saudita Hungría y México enviaban a NSO Group la empresa productora del software en Israel los números de teléfono de más de 50 mil celulares Más de 15 mil de esas líneas telefónicas pertenecen a México el país más afectado por este escándalo Todo parece indicar que durante el mandato de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto el gobierno de ese país firmó contratos en 2012 con la empresa israelí por hasta 23 millones de dólares En Francia los medios aseguran que servicios de inteligencia marroquíes espiaron al presidente Emanuel Macron y a varios de los miembros de su gabinete Hacer un hackeo como el que hace Pegasus significa entrar en tu teléfono celular o en tu computador o en tu tableta y usualmente estos dispositivos tienen mucho más que las llamadas de voz que hacemos Los gobiernos supuestamente implicados han negado con el paso de las horas su relación en el uso ilegítimo del software y los directivos de la empresa israelí también han rechazado su vinculación Estamos frente a una herramienta muy poderosa que no está regulada por la ley que no tiene controles efectivos Botero considera que lo que se ha revelado con el caso de espionaje del software Pegasus es solo la punta del iceberg en este nuevo caso de la vigilancia a las comunicaciones y los riesgos que esto tiene a nivel del derecho a la privacidad de la información Y revisamos la pandemia en el mundo México y Estados Unidos decidieron extender hasta el próximo 21 de agosto las restricciones al tránsito Nueva York prepara la vacunación obligatoria para su personal sanitario La población planetaria sigue dependiente de los reflejos de supervivencia que le obligó a adaptar el COVID 70% de su población inmunizada con al menos una dosis es el acierto alcanzado por Uruguay en Sudamérica 2.48 de 3.5 millones de uruguayos y muy cerca en Brasil jóvenes se unen para pedir acceso a territorio francés y retomar sus estudios en septiembre el país carioca hace parte de la zona roja a la que Francia cerró sus puertas precisamente la totalidad del país galo y a partir de hoy debe presentarse el pasaporte COVID-free para acceder a lugares con aforos superiores a 50 personas y los test están a la orden del día en la Torre Eiffel Israel hace lo propio con un repunte de casos exigirá de nuevo su tarjeta verde que confirma que el portador está vacunado se recuperó o tiene una PCR negativa y África con tan solo 1.5% de la población continental vacunada logrará dar un giro a ese ritmo ralentizado Pfizer llegó a un acuerdo con la farmacéutica BioVac de Sudáfrica para producir inyectables únicamente para naciones africanas vacunas tapabocas y certeza digital o en papel de un sistema inmune libre del virus sigue siendo la foto fija en todos los continentes vamos ahora con estas impactantes imágenes de las emergencias por lluvias que dejan al menos 25 personas muertas en Shenzhou una región central de China hubo centenares de personas atrapadas principalmente en el metro de la ciudad que recordemos en algunas partes es subterráneo pues bien los equipos de rescate trabajaron incesantemente para tratar de socorrer a los afectados el turismo espacial se convirtió en una realidad en los últimos días dos multimillonarios ya experimentaron la gravedad cero se cree que los vuelos comerciales fuera de nuestra atmósfera serán realidad en el 2024 el espacio sideral ha sido nuestra obsesión como raza humana y hace exactamente 60 años logramos conquistarlo los titanes espaciales del mundo han gozado de ese privilegio como algo exclusivo y aunque la ciencia ficción nos acerca a sentir ese anhelo como realizado su democratización se concreta a buen ritmo lo que estamos consiguiendo es el primer paso de algo grande y sí que sé lo que se siente lo hice hace tres décadas casi tres décadas con Amazon a la próxima generación de soñadores si nosotros pudimos hacer esto imagínense lo que podrán hacer ustedes la prueba de calidad del turismo espacial es vivida en carne propia por sus artífices los hombres más ricos del mundo a la hazaña de Jeff Bezos completada hace unas horas con la New Shepard construida por Blue Origin se suma la de hace 10 días conseguida por Richard Branson en su Virgin Galactic históricos periplos hacia el espacio con una diferencia clave Bezos cruzó la línea Carman asumida como la frontera del espacio a 100 kilómetros de altura Branson la rozó 25 kilómetros de menos lo que sí es cierto es que gracias a este par de visionarios que vuelven moneda corriente los sueños más recurrentes de Julio Verne y Copérnico hoy empezamos a hablar en clave de la carrera espacial comercial en oportunidades una plataforma digital colombiana entregará mil becas a jóvenes que quieran adquirir habilidades en negocios a través de redes sociales preste atención en oportunidades para jóvenes emprendedores vaya a la página info.thebusiness.com slash becas en donde encontrará la convocatoria para jóvenes entre los 15 y 30 años que tengan un emprendimiento activo y además una cuenta en Instagram de ser uno de los ganadores obtendrá un certificado en marketing digital el curso está dividido en tres niveles en el primero aprenderá sobre Instagram Facebook y Google Ads desde cero en el segundo nivel WhatsApp Business enfocado a ventas y servicio al cliente y técnicas para hablar en público en el último nivel van a adquirir conocimiento en emprendimiento e innovación y ventas profesionales lo único que tienen que hacer es dar clic en la parte superior de la página en quiero aplicar acá tendrá que llenar un formulario y seguir el paso a paso recuerde que la convocatoria va hasta el 6 de agosto de 2021 y muy importante si quieres seguir informado 24 7 nos puedes seguir en todas las redes sociales como RTBC Noticias y regresamos con más noticias deportivas y lastimosamente el domingo pasado una noticia enlutó al ciclismo colombiano con la muerte de Julián Esteban Gómez este niño que nos hizo a todos vibrar con su emoción por el ciclismo pues lastimosamente falleció como les contaba el fin de semana en las carreteras de Zipaquirá sin duda fue una noticia que afectó al país y por supuesto a los ciclistas colombianos que se conmovieron con las lágrimas de Julián cuando Egan ganó el Tour de Francia en el 2019 Mariana Pajón nuestra doble medallista olímpica en bicicloss también se pronunció y lamentó la muerte de quien por su amor por la bicicleta pudo haber sido un campeón del ciclismo a Julián Esteban a su familia hoy tenemos un angelito que pedalea alto pedalea fuerte que seguro de pronto iba a ser un gran campeón y se nos va una vida una vida que era innecesario lo que pasó nosotros cuando vamos en la bicicleta tenemos familia nosotros queremos volver a nuestra casa así es y ahora pasamos a otro deporte hablemos de fútbol porque la América de Cali quedó eliminado en otra participación internacional tras caer ante el Atlético Paranaense por 4 a 1 y este es el primer fracaso podríamos decirlo del técnico Juan Carlos Osorio recordemos que apenas llegó hace un mes al equipo escarlata pues bueno esto en la Copa Sudamericana recordemos el América nunca encontró ideas y se fue goleado por 4 a 1 en su visita al equipo brasileño por ahora y sin torneos internacionales los rojos de Cali se concentrarán en el torneo local y ahora vamos a hablar también de la Florida Cup este torneo que sirve de pretemporada para muchos equipos también de exhibición y que se va a disputar este fin de semana en Orlando pues hay algunos cambios de planes sobre todo de los equipos que iban a participar pues se iba a jugar también entre el Arsenal el Everton de Inglaterra el Inter de Milán y Millonarios de Colombia hoy se conoció que el Arsenal y el Inter se bajaron por temas de casos positivos de COVID entonces la organización del evento se pronunció y aseguró que el partido entre el Everton y Millonarios programado para el domingo 25 de julio a las 6 de la tarde si se va a jugar como estaba programado ya el Everton está en territorio estadounidense y Millonarios mañana va a madrugar para poder disputar este torneo amistoso hasta aquí la información deportiva nos volvemos a encontrar mañana descansen los menos puristas están muy curiosos y hay otros que dicen que es una muy buena idea y es que por supuesto J Balvin va a ser parte de este nuevo álbum que se llama Black List y va a estar cantando la canción Wherever I May Roam que es el tema con el que va a entrar en esta lista de artistas que hacen tributo a la banda metálica en el que también está Juanes Mont Laferte Elton John Miley Cyrus y muchos otros artistas entre esos por supuesto nuestro querido J Balvin que sigue causando conmoción esta es la canción ya está al aire ya pueden escucharla así que ahí se las dejo para que ustedes la escuchen y tomen partido buena idea o mala idea Hoy es miércoles de crispetas y las otras dos manos de esta sección siguen dejándome en visto todos los mensajes así que me tocó mandarle razón con el director del noticiero que es el único al que le responde y resulta que adivinen está en Europa lindo ¿no? Jan Lemus buenas noches Laura Televidentes muy buenas noches pues sí aún tengo unas cuantas millas por redimir y me vine hasta Francia para luego el festival de cine pero al parecer como que llegué un poquito tarde venía por acá a acompañar a una gran amiga mía que es productora de cine y me estaba chicaneando que tenía una película participando en este festival ¿una amiga? ¿qué tan amiga? Laura tranquila tome aire de verdad es una amiga nada más pues yo no sabía que uno se iba hasta Europa a acompañar a las amigas a los festivales y es que ella no tenía con quien ir o por qué usted tranquila ella es solamente una amiga es más se la voy a presentar ella se llama Diana Bustamante y es la productora de la película Memoria además alégrese porque me acaba de textear que su película se llevó el premio del jurado en Cannes hola mis queridos los saludo desde Francia estamos muy contentos porque la película Memoria acaba de ganar en el festival de cine de Cannes el premio del jurado es un reconocimiento muy importante para la película y nos hace muy felices que después de este viaje tan hermoso que hemos tenido haciendo esta película podamos festejar este importante logro con todos ustedes tras de todo resultó querida esta Diana pues ni modo Diana la felicito que orgullo yo quiero saber cómo fue el trabajo de producción para rodar en Colombia y cómo le fue con el equipo de la película hubo drama en algún momento una película de estas pues requiere muchos muchos esfuerzos mucho amor por el cine muchas personas que colaboran por eso tenemos pues tantos coproductores y tantas entidades que de a poquito en poquito pues hacen posible la película la filmamos 100% en Colombia entre agosto y octubre del 2019 y realmente fue un rodaje muy tranquilo muy amoroso muy maravilloso Laura usted sabía que el largometraje memoria se rodó en Bogotá y en el Quindío pues claro que sabía eso lo han dicho en todas partes usted que cree que es el único que me cuenta noticias Laura ¿qué pasa? ¿está usted de mal genio conmigo? no para nada ¿tendría razones para estarlo? realmente no sé es que yo a veces no la logro entender pero bueno mejor ponga mucha atención porque Diana nos va a contar una anécdota muy buena del rodaje y es que la actriz Tilda Swinton estaba tan feliz de estar en Colombia que hasta habló con el director para hacer otro proyecto en nuestro país pues con Api lo que pasa es que ya hay como no sé si durante el rodaje durante todo el tiempo lo único que hay han habido son como experiencias muy como muy amorosas muy fraternas pero él me acompañaba a veces a Paloquemado hacia el mercado me llevaba al carrito y todo porque se quedaba ahí cerca a mi casa y en una de esas que fuimos temprano le digo yo mira eso es una lechona entonces él hizo cara así como de bueno todo bien y yo le dije bueno yo siempre desayuno lechona cuando vengo acá me pedí mi plato y le dije tenme mientras guardo lo que sea y él la probó y me hizo así como no mejor cómprate otra y ya se quedó adicto a la lechona de Paloquemado por supuesto Diana a mi no me perdonan si no le pregunto por la música ¿quién la hizo? La banda sonora de la película Memoria la hizo César López digamos como la la gran mayoría hay una piecita de salsa choque también de cómics un artista caleño pero pues la como el grueso de la película es de César López y fue un proceso muy bonito creativamente largo las cosas a veces con la Richard Punk son largas y a propósito ¿para cuándo es que tengo que comprar boletas? los queremos invitar a que nos acompañen en el estreno de la película Memoria en el mes de octubre de este año el 2021 próximamente pues anunciaremos la fecha específica pero va a ser en octubre del 2021 y esperamos que nos puedan acompañar en las salas de cine Laura a esta premiere si me acepta la invitación aunque no soy Luda Cris pero bueno claro ya vamos es más vamos todos con Patricia y Mateo también ¿se animan? RTBC Noticias Emisión Central ¿se animan? ¿se animan?